El es Máximo Ramírez Sandoval, de 16 años, originario del municipio de Ixchihuán. Su progenitora, Felipa Sandoval, manifestó que desde su alumbramiento, el menor ya padecía de una enfermedad, lo cual lo ha postrado y no lo ha dejado desarrollarse como un niño común. Él no podía platicar ni caminar cuando nació, todo lo atraje, funda bien a Echela y en San Marcos, ahí logré que hablan y que caminan, pero casi caminar no puede. ¿Cuántos años tiene su hijo? 16. A pesar de lo que él está sufriendo, ¿cuáles son sus aspiraciones? El corazón, como yo siento que me cansa, dice él todo así, no puede dormir bien solo, cabeceando, está así respirando mal, desde que, cuando estaba chiquito pues, está así. Las terapias que necesita Máximo son muy costosas, es por ello que desde los primeros tres años de vida tuvo que llevarlo hacia funda bien, en Quetzaltenango, donde ha logrado dar sus primeros pasos. Va a salir a pasear ahora en el centro, dice, a ver las fiestas, dice, a ver, cualquier actividad le gusta salir, pero por los pies no le aguanta. Ir a estudiar, entró a la escuela, pero lo saqué porque ya no aguantó caminar, y así la cargaba como pesaba, entonces ya no me tuvo paciencia para ir a dejar la escuela porque por el estado que está así no puede caminar. Como toda persona sueña y siente, algún día el pequeño Máximo quiere llegar a ser un maestro exitoso, salir a las calles y ver pasar un desfile patronal. Gracias a Dios ya me dieron su carreta para ayudar que sale él, esos son mis deseos en todo, las personas que han ayudado, que Dios les proteja y que Dios les siga ayudando con sus pensamientos que han ayudado en nosotros. Gracias al apoyo del Ministerio Cristiano Betel de Chimaltenango, con el apoyo de estadounidenses de buen corazón, Máximo, junto a decenas de personas pudieron tener una silla de ruedas, un bastón o un andador. La finalidad de nosotros es tratar de ayudar al prójimo, tratar de ayudar a las personas con más necesidad, dándoles un aparato que como sabemos es demasiado caro, entonces nosotros estamos aquí para donárselos, regalárselos hacia ellos. Muchas personas de escasos recursos económicos acuden a solicitar ayuda donde su solicitud es atendida, ya que la finalidad es poder tenderle la mano al prójimo.